El Pozo Profundo El Pozo Profundo fue donado por un vecino del lugar, el jefe regional de la Subdere. Destacó el trabajo realizado por el alcalde Gustavo Lobos, que va en busca de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los sectores insulares. Hoy día hay un día especial para la isla Caucahue. Se invitó a los dirigentes, no veo a ninguno acá. Me da mucha pena eso porque es algo muy importante y hemos peleado por este Pozo Profundo. Hoy día viene la Subdere a vernos el que nos dio la plata, el alcalde Gustavo Lobos, que luchó para que esto se haga pronto, para que tengamos por fin agua acá en nuestra isla. Es una inversión bastante grande, es un Pozo Profundo que nos va a aliviar mucho acá. Y no veo a ningún representante de la isla. Entonces, eso da pena, pero eso tampoco va a dejar de que nosotros sigamos luchando como autoridades para que la isla Caucahue tenga su recurso y tenga el agua que necesita. Mucha gente recoge agua lluvia y ahora el clima también se ha complicado. El clima está más soleado, está más seco. O a otras islas, incluso en lo rural de Kemchi, porque es muy caro. Entonces, estos proyectos nos hacen muy bien y que se hagan pronto. Así que agradecía una vez más al señor Gustavo Lobos por su gestión, don Pablo por su gestión también. Muchas gracias por recibir nuestras peticiones en esa reunión que tuvimos con toda la comunidad. Para empezar, no tenemos agua en el campo, en invierno hay agua acá en el camino, pero en verano ahora ya se terminó el agua. La importancia del bien que usted ha hecho para la comunidad, porque esto va a favorecer no solamente a usted, sino que a toda la gente de esta comunidad aquí en la isla. Sí, sí, de eso se trata. Ahora lo que se espera es que se lleve efecto pronto a todas las etapas del trabajo. No sé cuánto, estamos varios años esperando esta primera etapa. Ahora lo que viene después son las otras etapas que no sé cuánto tardan, porque hay en otros sectores acá cerca que llevan años con el mismo anhelo de tener agua. Desde que se inició el primer comentario ya estábamos a la espera del agua. Pero lo bueno es que en la isla hay agua. Eso es bueno. Estamos iniciando el año 2021, un hermoso día, y la verdad que ver que el sueño de los habitantes de Cauca Hue hoy día ya es una realidad. Este pozo profundo que lleva años, años, y que nosotros apenas asumimos, ¿no es cierto?, empezamos a gestionar. Hablamos con nuestro director de la subdere, con Pablo. Pablo es un hombre joven, dinámico, lo hemos tenido muchas veces en Kempchi. Él ha entendido y ha conocido la realidad de la gente. Hoy día hay un déficit hídrico importante, no solo en Chiloé, sino que en el país. Y por supuesto que el gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera está preocupado, preocupado de dar solución, ¿no es cierto?, a esta gente. Hoy día son 135 millones de pesos invertidos en este pozo profundo. Un pozo profundo, ¿no es cierto?, que es el inicio, ¿no es cierto?, para dar después, para continuar con lo que significa la red, lo que significa la APR. Y digo que es importante, ¿no es cierto?, para nosotros, porque conseguir los recursos no es tan fácil. Hay que tocar muchas puertas, hay que tocarlas muchas veces, ¿no es cierto?, y hay que ver de que la gente entienda sobre las necesidades de cada habitante. He visto a la concejal Ingrid, que no solo ahora, sino que cuando fue dirigente de esta Caucahue, siempre, siempre luchando, ¿no es cierto?, para lograr conseguir cosas por la isla. Y fue así como insistió cuando ella asume como concejala, insistió cada vez presionando, ¿no es cierto?, por Caucahue, por sus caminos y por lo que significa el agua. Hoy día esto es una realidad. Ella decía, claro, lamentable que no estén los demás dirigentes. No importa. Nosotros estamos trabajando por la mayoría de la gente de Caucahue. La gente anhela hoy día tener agua y eso va a ser así. A partir de hoy día, ¿no es cierto?, vamos a empezar también a trabajar en lo que significa el estudio, que es la red y para el APR. Agradecer de verdad a la Subdere, porque en Chiloé, en el país, son muchas las necesidades. Y cuando llegan a nosotros y nos escuchan, la verdad que tenemos que ser agradecidos, de verdad agradecidos, porque hoy día esto es una realidad. Y no solo esto en Kempchi, sino que tenemos varios pozos profundos que también en corto tiempo, aquí no hemos esperado 10, ni 15, ni 12 años, en corto tiempo de que los vecinos nos han manifestado su interés, nosotros hemos logrado conseguir esto. Así que realmente contento del avance. Estamos en un 60% de avance, que eso es importante. Así que ojalá muy pronto tengamos también el estudio para que Caucahue tenga, por supuesto, que agua en sus casas. Acá al de este último tiempo se han visto muchos avances para la isla Caucahue, bueno, obras que se han venido que son muy importantes detallarlas, ¿no?, porque creo que este es uno de los tantos avances que tiene este sector. Así es, mira, hace poco inauguramos la rampa en el sector de Quinterquén, una hermosa rampa. También ahí destacar el trabajo que hizo Ingrid en la subida, esa de Quinterquén, que es una subida muy complicada, donde se hizo un trabajo comunitario, donde se pavimentaron, se pavimentó esa cuesta. Pero lo más importante es que hoy día la gente que sale de la isla, ¿no es cierto?, tienen una rampa, un lugar de acceso fácil, ¿no es cierto?, para poder embarcarse y salir de la isla. Eso, tenemos pendiente un proyecto de agua que fue promocionado por la gobernación. Ahí hubo algunos problemas, unos problemas que tenemos que subsanar. Debo ir instrucciones a obras, operaciones, el plan para que esto lo echemos a andar. No favorece a todas las familias de Caucahue, es una parte, pero es importante porque, bueno, allí está el colegio, está la apuesta, y eso vamos a seguir luchando. Y viene, tal como decía Ingrid, viene un trabajo, un trabajo en los caminos, mejoramiento en Sánchez, y que eso es importante y es vital para que la gente, ¿no es cierto?, tenga conectividad y pueda trasladarse a los distintos puntos de la isla. La verdad que estamos muy contentos como gobierno de estar nuevamente aquí en este hermoso sector de Gemchi, la isla de Caucahue. Hemos venido junto al alcalde Gustavo Lobo y, por supuesto, a nuestra querida amiga concejal dirigente de este sector, la señora Ingrid Barría. La verdad, contentos porque estamos, cierto, viendo en terreno cómo avanza el sueño que por años han tenido nuestros vecinos aquí de esta hermosa isla. Este sueño, cierto, que se ha concretado gracias al compromiso que ha tenido el municipio, cierto, en poder levantar un buen proyecto y presentarnos a nosotros, que somos la fuente de financiamiento. Aquí nosotros entendemos que siempre detrás de un proyecto hay una cadena, cierto, de trabajo, hay una cadena de esfuerzo que siempre comienzan a través de nuestros dirigentes, que lo canalizan nuestros concejales, los alcaldes, y en este caso, cierto, se ha materializado porque esta cadena ha funcionado, ha funcionado bien. Y hoy día, cierto, estamos, cierto, en terreno presenciando este 60% de avance de esta obra, significa ya que, si Dios quiere, aquí dentro del primer trimestre de este año que recién comienza, ya vamos a tener el agua potable. Luego, como decía el alcalde, tenemos que seguir, cierto, avanzando con el proyecto del diseño de las redes que queremos, obviamente, que la mayoría de nuestros vecinos, las más de 150 familias que viven acá puedan quedar conectados. Estamos trabajando en este pozo, pero también estamos desarrollándonos en otros lugares aquí de la comuna de Quemte. Estamos contentos y queremos ratificar el compromiso del gobierno del presidente Sebastián Peñera por seguir trabajando por nuestras comunidades, por seguir trabajando de la mano de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, porque las necesidades de la gente no tienen color político y eso es uno de los compromisos que tiene este gobierno con nuestro país. La importancia que tiene ejecutar los proyectos con un compromiso no hay que ejecutarlos bien también, ¿no? Por supuesto. O sea, la verdad que siempre nosotros lo que tenemos que destacar es que para que un proyecto sea financiado, porque las necesidades son muchas, es necesario que los alcaldes nos presenten realmente buenos proyectos. O si no, no podríamos estar ejecutando estas obras. Las palabras son muy bonitas, pero en realidad, para hoy día ver algo en concreto, algo en terreno, realmente tuvo que haber un trabajo detrás. Así que por eso quiero felicitar realmente al equipo del alcalde Gustavo Lobos, por supuesto a él, por haber gestionado todo este proyecto, a la concejal, ¿cierto? Por siempre estar ahí luchando por su isla, por su comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.